Miran a este, tiró el micrófono. ¿Qué vean lo que hizo? Jota. Bueno, Jota versus Strike, al priori, la tiene fácil Jota, ¿cierto? Esa es la final. Sí, esta es la final. No, pero quién sabe la motivación de sentirse en una final ya. Sí, es verdad, la presión. En este momento debe tener más presión Jota, por ejemplo. Ajá. Pero está con Skone. ¿Quién? ¿Quién arranca? Ah, pues este man estuvo en una final contra Skone y Skone, pues. Arranca Strike, la gran final. Strike versus Jota. Si la sabe llevar. A mí me parece que Skone ha calificado muy bien. Sí. Pero esta sí. Sí, sí. Y esta no la terminó de ver, Paula, como crítica Skone calificando. Y esta vez lo hizo bien. También me parece que lo hizo bien. Lo ha hecho muy bien. De hecho, en la anterior batalla fue el que votó a Stick, ¿cierto? Ajá. Le falta uno. Y parce Jota la sacó a relucir. Sí. ¿Saben que a Filósofo en FMS le falta pelear contra Jota? Ay, buen puto. Le falta Jota y Stick. Dos muy bravos. Uy, dos muy bravos. Uno, uno, mi volumen, uno, mi volumen. Para C.J. está. Sí. De hecho, lo veo incluso mejor que la internacional. Que les mostré contra Skone y contra Decir. Sí, sí. Está más. ¡Uf! 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 ¡Bien! 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 El campeón de este país Voy a ganar porque yo te descendí ¡Porque él me descendió! ¡Susar tu arma! ¡Pues soy yo soy jurado y este es mi palma! ¡Ahora yo soy jurado y este es mi arma! ¡No me llames descendido! ¡Yo soy tu señor karma! ¡Bien! ¡Y dice que yo hablo con ustedes como los plebeyos! ¡Los mira encima del cuello! ¡Vidiosa tu carrera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 dormido no había alarma y le compuebe conmigo no hay drama porque haces cállate mañana no porque me hace tanto que me parece molesto no puede con sus textos está secuestro así no se gana un puesto yo voy a ganarte sin gestos lo desconcentró lo desconcentró los gestos no se debe haber dejado cuidado cuidado porque ay madre no estaba haciendo como gestos no sé pero un jota es bobo si jota es tiene experiencia cierto ya ves a ver pues es una final mucha presión un bache pero un bache en una final por un gesto irse así no quién sabe qué gesto sería de la vuelta veo muy picante estricto no sabes que no retrocedo yo me paro delante de ti demuestro porque carajo tengo huevos pero tú parece que eres un raperito novato de estos huevos que no puede ganar por palabras por eso que me mueve los dedos por eso que me mueve los manos manos sabes que a ti yo te llamo haciendo esa mierda parece que eres el peor de todos los peruanos la gente no ha sido en vano a ti te sacó de sano voy a ganar el test el premio después de eso te llamo te llamo la gente que me acompaña en este instrumental vamos todos porque hoy día me van a acompañar a la internacional él representa a Pakanga mientras que yo represento al callao Tarnal él representa un pequeño pueblo mientras yo una provincia constitucional fácil de responder por favor lo mato al carajo y dice de que ahora por él aquí me trajo es que ahora es el jota se viste bien y tiene fajos ya no se acuerda del colectivo de Pakanga cuando salió de abajo yo he salido de abajo y por eso regreso pa abajo estoy con todos mis amigos y a ellos le doy trabajo por eso te mando a ti para el carajo tú no hiciste ni mierda a él la suerte lo trajo porque quieres mentirle a la gente si no tiene nivel si no me hacen sus gestos solo lanza rimas de papel imbécil el peleador aquí es él él no vive en el callao es el límite con San Miguel igual lo represento porque la verdad es una cagada rima peruana pero sé que es impactante juega él me dice que yo gano con gestos puta que cagada tú también con gestos ganaste toda la jornada de la temporada pasada por favor es en serio jjita ya no tiene remedio hoy vine a representar todito el hemisferio y no es el 2018 esta vez si hablo en serio bien, bien, bien ay, 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 cuidado pero la gente que no puede conmigo y que esta batalla yo le gano imbécil ya saben que yo soy el que derrumba sus planes le cerré los higos por eso hace ademanes y que el descallao deja que yo te lo explique sigue con los gestos ya suelte yo voy a evitar que este falso clasifique porque eres del callao pero nunca serás casique ok pues es que le han gritado dos rimas muy peruanas que no las entiendo entonces no se casi que es un rey pero porque con callao que tiene que ver callao es en el lugar de donde se a rapper school si lo conozco es que no es un rey ay ay ¿Pero por qué? No sé, no sé O sea, las dos rimas más gritadas fueron de Jota Ahí fue el push Me calentaron Pero qué gesto le hizo Pues que le dolió tanto Un clan, una ganga O qué, una Un iluminati O qué Ya, ya, ya Separen los pues, ole Porque es que si no Pues, host, ahí es donde debe estar el host Ahí presente Desde que estuviera ruido ahí Sí, claro Se queda como en su lugar Mera vuelta, hola ¿Qué habrá pasado? Es que yo creo que hay referencias muy peruanas Entre ellos que duele Entre ellos, sí Entre Criduso No sé, pues Y él no se puede dejar llevar por la emoción Están enojados Lo saca la emoción, parce Y pierde por eso La madre, tranquilo hermano Que ahora no Él miente como gusano Mi última batalla Y me voy como un veterano La última vez que vengo Y la primera vez que gano Ok Está testo No entiendes lo que te hablo No eres cristiano Y en la tarima Yo soy el diablo Aunque mencione esa callao O a tu madre No te salvas de milagro No, 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 no Pronuncia en la instrumental Que esto no es 2015 Y no estás con ella internacional Ay, el cambio Ay, el cambio No, 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 no Mi talento es innato Yo ya la guiné de hace rato Él es cabro Él es pato Él es cabro Él es pato No eres cabro Él es sapo Él es sapo Ahí, ahí, ahí Ok Bien 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 ¡Ohhhh! ¡Ok! Muy buena esa, es muy buena, esa última es muy buena, aunque no lo crean, yo sé que no la gritó la gente porque es tirársela a la gente también, pero claro, saben que se estaba ganando el populismo, claro, está besando mucho, pues ya se empezó el inicio de la batalla y todo, la emoción la dieron fue ellos, ellos les dieron la emoción, pero muy mal, muy mal escogido, no sé por qué, bueno, quedan ustedes, mera vuelta, es que a mí me parece que, a mí me parece que es el DJ, ya vi que es la organización la que escoge los beats, este es el mismo DJ de FMS Perú, y en FMS Perú tienen muy buenos beats, Strike tuvo momentos muy muy buenos, esa rima de Skone te dejó traumado para siempre, porque todo el tiempo Skone, 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 y ya han pasado yo no sé cuántos anime desde 2016 hasta el día de hoy siguen mencionando Skone, claro que está de jurado pues, pero Jota también lo evidenció mucho al final, Gleba batalló con todos, pero nunca batalló conmigo, ole, nunca, no, no, los jurados están secreteando al frente bien al frente, si eso sí no está bien, no, 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 si estaban haciendo, entre ellos, sí, no, 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 es que, a la vuelta de diez, nueve, ay cuepucha, A ver, yo entiendo que esas rimas De Strike en vivo Compran, compran de una Loquillo hace mucho ese juego Ese recurso de Loquillo, eso compra de una Loquillo hace mucho eso Y nosotros se las compramos en vivo Y son buenos, o sea, es un recurso Válido pues Bueno, si es que Tiene que quedar claro, entonces que le pegue Una paliza uno al otro A ver quién tiene la mente más freía Ninguno de los dos se desanima Y bueno con este beat La gente nos está rodeando Ahí arriba también Ya, mero cipher Que ya has perdido tú Que ya has perdido tú y así la controla Cero de clavada en la consola Si ya le gana letras dentro de la consola Qué daño me va a hacer una letra sola J, J Muy buena ¡Ah! Este rapero tiene rimas de carpeta No improvisa nada Tú lo traes en la libreta ¡Ah! 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 Buenísima, buenísima En la tarima Yo soy tu viejo Dale Mírame a mí Y yo soy tu espejo Yo no te critico Te aconsejo ¡Ah! Y dice que es mi viejo el jodido ¡Ja, ja! En el partido Oye viejo malparido Tu hijo maleducado Hizo que se respete tu apellido ¡Ah! 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 Mirad a este Tiró el micrófono ¿Qué es lo que hizo? ¡Futa! ¡Sí! Pero no la terminó tan bien Cuidado Ni wepucha No la clavó ¡Ay, Madre! Pero ¿saben qué? Pero iba mejor Tiro al micrófono No devuelva a Liberá Sí, sí Lo tiró O se le cayó No, lo tiró Espera Liberá Espera, la devuelva Es ahí Por esa rima Miren, miren, miren Ganarle al padre No estaba permitido Lo tiró Lo tiró Y se quitó Lo ecupe Ya para un cosito No, tiró el micrófono Y se quitó Las cosas Pero puede que le haya zapado ¿Qué le molesta Que vino el padre borracho Para el niño A arruinarle la fiesta Ella campeonó En esta fiesta Ahora deja que el demás De Jardín prevalezca ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí Después de la batalla? Una clavada no hace la diferencia Una clavada no hace la diferencia ¿Sabes que sí sintió Que la clavó? Claro Pero es que sí venía Por encima Strike ¿No? Sí, sí Lo que pasa es que RMA de Jota Sí fue muy confundente Pero entonces Ahí qué Es una fatality Como dice usted Si califican fatalities Pues Jota Pero Para mí es de Strike Sí Esa de ¿Cuál fue la que le dijo? Antes de esa De ganarle al padre Esquivador, sí La del hijo malcriado Esa ¿Qué viejo? Esa La del hijo malcriado Vino a honrar tu apellido Porque usted Ni usted mismo Lo ha honrado bien No sé Sí Y fue perra final Bueno Aquí sí se prendieron Es que están enojados De verdad O sea Es que mira Esa gente Mira cómo está No pues Ahí se van a caer todos A ver Denle pues Estuvo buena Estuvo buena Esta Rebootente Sí Sí Fue bien Fue menos a más Sí A ver Pues cualquiera De los dos Que gane En Colombia Lo va a hacer Muy bien Porque están Tess O sea Si vienen A Colombia Con ese nivel Duro Y con esa Hambre Con esa hambre Así Fuerte Para que voten Por el de blanco La striker J Con la fatality Con la fatality Con esa rima Pero para mí era el de blanco Puede ser Yo no Pues sí O sea Puede ser ¿Qué cara hizo? ¿Qué cara hizo strike? Todo yo se la daba A bajar la cabeza Ay que pecado Al final solo puede quedar uno muchacho Pero es que sí fue muy buena final Vamos a tumbar las arigas A gente Pues que no debía haber dicho Que una Un punch No debía haber dicho esa Hombre Porque él supo que no la No la remató bien el final Sí la dio A mí los dos lo hicieron muy bien Muy buena final Cualquiera de los dos No me hubiera quejado la verdad No me gustó Me gustó Muy buena final Ey Muy bien Files con Colombia Que vienen a Colombia Jota viene a Colombia Está bueno Espera Jota en Colombia Porque el tipo rafea bien también Sí Eso sí Ojalá vengan a ese nivel Así Que vengan así Buenísimo No hay palabras Bien Vemos en Colombia A toda la gente A toda la gente que está aquí Apoyando el movimiento peruano Hermano Quiero que haga una bulla Por todos ustedes Que están aquí presente Primeramente Hermano Muchas gracias Mi hermano Strike Que sabe que lo admiro Lo respeto Como mierda Muchas gracias a Dios A toda mi familia Que me apoya Y la firme Yo quiero hacer música Para siempre Y quiero layout Para siempre Y vine aquí No para ganar Ni mierda Solo quiero Llevarle este juguetito A mi primer hijo Que acaben de hacer Hace dos semanas Pero estuvo muy Pues tuvo dos caídas Muy bravas Cuando se trabó por los gestos Y solo se enfocó como En eso Un momento que solo en esos gestos Se enfocó Así como tuvo picón muy bajos De pronto eso fue lo que vio Skone Y se quedó ahí mucho sin argumentos Flaqueó en una final Pilas con eso Para que no cometa esa clase Exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!